También alumnos de la Escuela Normal Rural Jacinto Canex se manifestaron aquí en la capital Tuxla Gutiérrez, en las afueras del Palacio de Gobierno de esta ciudad, para exigir a las autoridades que les entreguen recursos para la reparación de tres autobuses que utilizan para movilizarse. Vamos a escuchar también, cortesía mi compañero Alex Alcázar. Hoy, como estudiantes, nos pronunciamos nuevamente ante la sociedad con una exigencia justa. Para que ustedes estén enterados y también estén contextualizados acerca de nuestra situación, creemos retroceder en el pasado. Todo radica en el año 2000 con una fundación de nuestra institución. Para ese entonces, los compañeros de su momento no tenían como tal unas instalaciones en donde ellos pudieran recibir sus actividades académicas. No fue hasta en el año 2007 cuando se instalaron por primera vez en el municipio de Sinacatán. Un gran logro para los compañeros de su momento, pero al mismo tiempo resultó en ciertas complicaciones. Esto debido a que generaban demasiados gastos en el recurso de su traslado hacia las instalaciones. Este fue un motivo que los orilló para tener que luchar para la gestión de unos autobuses escolares. A lo largo del tiempo, después de haberlo conseguido, los compañeros que llegaron tiempo después, se enfocaron en hacer prevalecer este apoyo, en mantener lo que un día los demás lucharon. Hoy en día vemos reflejado ese apoyo en que como institución tenemos un total de tres autobuses escolares. Aunque lamentablemente para nuestro caso, estos autobuses están paralizados, están estancados. ¿Por qué? Porque las piezas mecánicas que estos tienen ya no están en funcionamiento. Entonces el uso de esos autobuses, de los tres en su totalidad, se ha convertido en un uso inseguro. Entonces nosotros como estudiantes lo que procedimos a hacer es tener que suspender nuestras actividades académicas. No porque nosotros querramos, sino porque nuestras necesidades nos obligaron a hacer eso. No vamos a esperar hasta que un hecho trágico suceda. O hasta que la integridad física o la vida de algún compañero sea dañada. Del mismo modo, cuando tuvimos toda esa situación, presentamos estas quejas ante las autoridades correspondientes. Pero más sin embargo no tuvimos como tal una respuesta de parte de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.